como están muchachos pero que estén muy bien espero que se encuentre excelente aquí voy a reaccionar a mike tower con day y aunque hula la la yo desde hace rato desde hace muchísimo rato estoy esperando el disco de michael que me está web no está siendo pero los fanáticos pero creo que es una demostración yo me acuerdo que anteriormente en entrevista de molucco dian que dijo que el abierto los con rau y con mike tower él había hecho dos canciones con cada uno la del disco de legendary y las que llevan a sacar respectivamente en sus discos o el single x mike acá de sacar este single vamos a ver que lo que yo quiero resonar a estas hodiendas suéltale a ver que lo que hula la ojalá sea algo bestial mundial a ver que es miami verdad creo que miami vice mira el john king siempre tengo en mente que todo acaba yo no me en mente que le hablé y la mira la cara supa que no sería fácil superar te en mente que le hablé y la mira la cara supa que no sería fácil superar te lo que me estoy dando cuenta aquí es que este vídeo fue grabado hace muchísimos meses atrás podemos ver como mike tower tiene el flow fake low pequeño flow tracy mcgrady ya no ahorita tiene los rulos podemos ver que esto lo mejor es este vídeo se hizo hace que 6 7 meses atrás posiblemente suma le va a ver hula la mike tower no sé cuánto duro yo sé que nadie como tú lo hará uy duro yo sé que nadie como tú lo hará no santo dio hay mi madre dios la bendiga suelta la suelta se venimos por la reacción venimos por la reacción y yo me la disfruto este 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 carro parece el de la de ocario un culo a la del en socio sabe la canción el visualizer del del disco de el audio en la canción de socio es este mismo carro bro del carro está demasiado bestial no sé si la veo bailar y yo me la disfruto un ala no he comentado una canción pero suena la canción fresca está la canción yo creo que esta canción va a ser un palo va a ser un palo asegurado no sé cuánto dura yo sé que nadie como tú lo hará y hace lo más y el 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 y haciendo dinero pero no tiene precio como ella lo hace te juro que no exagero si hay chica frismo bien todo estamos claro que mike tower tiene un flow demasiado fresh el john king es un chamaquito que que sufruta demasiado adelantado y cuando sale parte en los versos parte no rime parte demasiado demasiado talento demasiado talento demasiado fanático mike tower desde mucho antes del 2014 de su rack de esto pero el cambio mundial fue y simony baby todo estamos claros para todo me dice que si yo la tengo envidia baile y las demás la envidia es una canción muy 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 family friendly concilia el mano yo pero tengo 23 años ya medio de 40 del vida de yankee que tiene 46 años parece un chamaquito parece más joven que yo el yankee tiene un flow demasiado chulo leyenda 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 del género fanático de yankee no sé cuánto durará yo sé que nadie como tú y la esta canción me está gustando muchísimo baila y yo me la disfruto no sé cuánto durará yo sé que nadie pero que está casi se apegarle en los tiktok en los tiktok de playa de paseo de parque de disfrute esta canción va a ser tren de tiktok seguramente que sí vamos a darle como fuera en control bueno y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.